¡Está mezclando DJ Noni! Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como sol, negra, ardiente como el sol, salva Muévete con sabor, negra, siente tu corazón, salva Bailando caporales yo te entregué mi amor Bailando caporales yo te entregué mi amor A bailar mi cara linda A bailar mi cara linda Música Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvides, negra zamba, porque te quiero, negra zamba Nunca te olvides, negra zamba, que fuiste mía, negra zamba Pasaya es testigo, negrita, de mis amores Pasaya es testigo, negrita, de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve Sayan negra Sayan negra Esa es mi negra El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Sayan boliviana, sayan, sayan, sayan de los yungas El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Sayan boliviana, sayan, sayan de los yungas Sabor moreno Como mueven las caderas, al ritmo negro Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos De los yungas de Bolivia, viene la zaya Música aproboliviana, aproboliviana Música aproboliviana, aproboliviana Sabor moreno Vamos a bailar Vamos a bailar la zaya, el ritmo negro Que no se acabe la fiesta, de los morenos Que no se acabe la fiesta, de los morenos Música Vamos a bailar la zaya, boliviana 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 El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Música Como la arena en el desierto Quema, quema, quema Música La zaya es ritmo sabroso morena Queda, queda, queda Queda, la salla es ritmo sabroso morena Queda, queda, queda Como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda Como el amor que es sincero morena Queda, queda, queda No puedo negra vivir sin ti No puedo negra vivir sin ti Con la salla te conocí Con la salla te conocí Tu piel es fuego negra y mi piel Tu piel es fuego negra y mi piel Que arde en mi cuerpo como papel Que arde en mi cuerpo como papel Más hay el ritmo sabroso que quema Como el sol en el desierto morena Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que cosa buena, salla morena El baile del capora Que cosa buena, salla morena El baile del capora Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón Que prende fuego cuando bailas con todo tu corazón No sé, ey, 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 ey No sé qué tienes, salla morena Quiero bailar Quiero bailar Ritmo caliente Quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel Salla morena del capora Salla morena Quiero bailar Ritmo caliente Quiero gozar Bonito cuerpo, morena, piel Salla morena del capora Olé El baile del capor vai Afuest Mi tierra de Cochabamba, es tierra maravillosa Es una tierra para vivir De gente linda y sencilla, amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz De gente linda y sencilla, amable y cariñosa Que rinde el culto a la vida, es una tierra, tierra feliz Que higna son sus mujeres, bailando todas sonríen Salla bonita para bailar Se dan gusto y comparten, como es costumbre su gente Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Se dan gusto y comparten, como es costumbre su gente Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Que linda mi gente, mi gente de Cochabamba Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Que linda mi gente, mi gente de Cochabamba Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita, Palomita, no seas tonta, no has de creer Porque me paso cantando, me llaman Gilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita, Palomita, no seas tonta, no has de creer Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomita, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler, suele doler, no seas tonta, no has de creer Si vienes hurgando tanto, el viejo tronco de un árbol Palomita, y la mano al avispero, la mano al avispero Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor Música Debí saber que al amarte yo no querría Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy mía, no fue con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho A saberte ajena mis sentimientos Ese hombre de un parte que haces de mí Lá, 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 la, lá, lá, la, lá, 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 l Música Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Música 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 Música